Yo que es la game mi gente, Turner aquí y esta es la parte 5 de Titanfall Así que bienvenidos y vamos a ver esta clasecita de aquí se nueva, muy parecida a la primera pero un par de cositas diferentes Le puse un aircock en vez de la otra mira que le tenia Así que vamos a ver como esto va a bregar Ok, la mira esta media waki waki Vamos ya Vamonos por aquí Y ya me esta matando Fuera de ponerme invisible Asistencia que bien, yo le dispare primero y ese tipo estaba muerto Vamos a ver si por aqui podemos ver Si podemos ver donde estan, claramente los podemos ver donde estan Deja de correr Tienen un juego para estar trepándose en las paredes Tienen un juego para estar trepándose en los techos Tienen un juego para estar campeando Encima de un techo Con la chinita Mira aquel, mira aquel, mira aquel A que viene por aqui A que no Mira No tengo tiempo para este No tengo tiempo para esa gente Ok Y la cuerpo te comenta los duty Oh si, como que los duty tambien la puede florear Tu besa a la X Que bien Me gusto esto Me gusto esto Me gusto esto Vamos ya Vamos ya Si me trepa aqui encima Y ya tu veras como se mueve Con la nube Que desgraciado Que desgraciado Que desgraciado Boom No hay No lo mate Jejeje Con la nube Ok Ok Pensé que había visto a alguien Vamonos Te quedan alla abajo Ya lo vi Ponle puntitos Ayuda al equipo tambien Ehhh Donde estoy Donde estoy Vamos a matar a esto Ay no No Ay Dios mio Me quería agachar Vamos a subirle a nuevo A ver de donde fue que nos dispararon Vamos a ir Uhhh Uhhh Ahhh UHHHHHHHHH ¡No, mano, no! ¿Tiré mi titán? ¿O no? Ahora sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, hay unos cuantos! Chico, pero ¿por qué te quedan mirando así? ¿Quieres morir? ¿Dónde he cogido? ¡Quémate, quémate! ¡Púdrate con la desertidá! ¿Qué fue? ¡Ese me cayó! ¡Ok, ok! ¡Sigue a la mierda! ¡Vale, ya no se trepan en los muros! No está permitido treparse los muros Acordamos que no se iban a trepar en los muros ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah, se cayó por ahí! ¡En serio! ¿Qué es eso? ¡Espera, mijo! ¡Mogé, vete! ¡Ya, hombre! ¡Qué potencial! ¡Qué potencial! ¡Qué potencial! ¡Me tuve que inder! ¡Eh, matar a quien otra vez con... ¡Eh, se entró a matar a quien con eso! ¡Qué ready! ¡Qué ready, qué ready! No me he podido despegar de este juego Y tengo un... ¡Ay, ay! ¡Esperate! ¡Vamos a recalcar esto! ¡Toma ahí, toma ahí, toma ahí! ¡Y el piloto, y el piloto! ¡Se ha murido yo, pero! ¡Ok! ¡No problema, no problema! ¡No problema! ¡Espárenle en el panda ese! ¡Cuanto más cortes son más, pero no caen! Ok, vamos a bajarnos de aquí ¡Ah, eso es de los míos! ¿Pero qué pasó? ¿Por qué yo no escucho a nadie? ¡Huvesse tirado en la bomba! ¡Vamos, Kitan, vamos, Kitan, que ya esto se ha acabo! ¡Ya 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 esto se ha acabo! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Casi hemos terminado! ¡Bien hecho! ¡¿Quién era la verdad?! ¡Te digo la mierda! ¡Eh! ¡Ah! ¡Faltan doce puntos! ¡Ventidós! ¡Ventidós! ¡Ventidós puntillos! ¡Te digo la mierda! ¡Ahora todos los que hay aquí! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Y este titán quiere contra mí! ¡Vamos! ¡Nos vemos un núcleo de daño muy fuerte! ¡Ahora cuenta con posesión de daño fundamental! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que tengo esto de los del daño! Ah, lo que hay allá arriba ¿Después? Vamos a pensar que sea Chico, pero tú no puedes hacer eso, mijo Tú no puedes estar disparándome así Está arriba, está arriba Está en algún sitio allá arriba Puedo estar 100% seguro de eso Ah, ya estaban muertos 21 señores 123 puntos de Atrition Espero que hayan disfrutado Parte 6, como siempre les digo Pronto ¡Aquí va!